¿No es tu flow? ¿Cómo te gustan a ti? A ti le gustan más truchos que yo, porque yo estoy muy duro hoy, es para, yo parezco un mantel hoy. ¡Exacto! Bienvenidos a otro segmento más, mi amor, de TikTok. El día de hoy vamos a hacer Tinder de los cuatro sentidos. El olor, la voz, el tacto y la vista. Así que tenemos cuatro chicas exóticas, hermosas, bellas, el día de hoy. Sacándote a ti, ¿no? No, porque yo voy a estar, claro, hay que estar rico, mi amor. Así que, muchacho, así que vamos a comenzar con la primera bella chica. Así que el primero es el olor. Tú vas a olerla. Guíalo, mamita. Me quedé y llame porque yo no. Huele bien ella, en verdad. Del uno al diez. Un ocho. ¿Por qué? Porque huele ahí, no tan exagerado. Un ocho. Ok, vamos con la siguiente. Un ocho. 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 Vamos con la siguiente. Pero ella me pone la mano como que me va a hacer chulia, eh. No. Tranquila. Es una cremita como de la lubrita esa, la que venden en la farmacia. ¿Pero por qué? Del uno al diez. De la baratilla. Ella es sencilla, eh. Ella le ama a dar. En realidad, porque esa mujer no huele mal en verdad ninguna. No tan sudada ni nada. Le ama a dar ella un siete. Ok, vamos con la última participante. Guíalo, mamá. ¿Huele bien? El hueso. Huele bien ella, en verdad. Esa es como un perfumito cada siete, la pregunta. ¿Cómo? Y del uno al diez. Le ama a dar un nueve. Le diste más que a todita. Eso huele, en verdad. El perfume huele como tú sabes. Ahí está cuando hacen esto católico. Cuando hacen la... ¿Cómo se llama? Ya, pues se volvió todo. La orazante y la baña. Ya en los pan y la baña. Tienen los olores como medio raros. Así como te gusta que huele. Así como te gusta que huele eso. ¿Te gusta que huele allá abajo? Ah, sí, claro. Clean. Ok. Ahora vamos el tacto. Vamos con la primera. Tú la vas a tocar. A ver si te gusta. Guíalo, linda. Anda al diablo, dios mío. Tranquilo, tranquilo. Guíalo, mamá, guíalo. Perdón. Vamos a ver la carita. Ella... Está bien. Ella... Está suave, en verdad. Y es un pinocho. Es un pinocho. A mí lo que me gusta agarrar aquí es, para ver si me da un moldo. Pero no es eso. Ella... Está un pomado en la vista. Del 1 al 10. Ahí ya le vamos a dar. Porque está como suavecita de caricatura. Con un 7. Ok. Vamos a tocar ahora. Pero déjame tocar yo, porque tú tienes que guiarme la mano. Tú está bien, está bien. Andes. Está bien. Dale. Si eres a ti, te voy a tocar. Déjame ver. Yo sé que se de tu para. Mami, eso es un comedia. Esa cara con tu es algo. Otro es espinilla. Yo creo que eres una chica, claro. ¿Seguro? ¿Qué? Quiero un burrito de esa. A esta le ha armado un 10 por el respeto. Porque te dejó tocar. Ok. Vamos con la siguiente. Esa es la quita como le gusta que el brujo. ¿Pero por qué que tú tocas la cara? Me gusta que yo tengo esa maña de darle galletita hacia el pasito. Y ella tiene unos buches bacanos. Esta es la de la oreja, yo creo. Yo creo que esa es buena. Dame, bebé. El hueso. Cuando tú estás todo, tienes un leather. Yo creo que esa es la empresaria joven. ¿No es verdad? Vamos a ver. Dale uno al día. Vamos a darle a ella. Ya no tiene casi nadie oreja ni nada. ¿Muchas? 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 Tú eres ciega, eh. Esos son unos fondos botella. Mierda, tío. No sé, no, eh. Ahí sí hay paraíso. Sí. Dame, bebé. A mí me gusta que él tenga un culito bacano. Con una cinturita heavy, ella en verdad. Mierda. Esa es la que más culo tiene. Esa es el uno al día, eh. Esa le vamos a dar. Hay un fallo ahí. ¿Cómo que hay un fallo? ¿Cómo tú sabes? ¿Estás viendo, eh? Yo estoy viendo. Está como viendo. Esa es la que yo toqué ahora le vamos a dar un nueve. Ok, ahora vamos con la voz. Un empate. Vamos con la voz. Con la voz también. También tienen que hablar bonito. Para uno darle una calificación alta, en verdad. Hola, bebé. El hueso. Esa es como locutora, ella. En el mañanero. Ella habla bien, madre. Los gemidos de ella son ricos. Vamos a darle... Un cuatro. ¿Cómo tú estás? Mierda. Yo estoy bien, en verdad. Contigo que yo me voy. Vámonos, bebé. A que yo se acabó el tato. A la más, él lo oído. Háblame de nuevo, bebé. Háblame de este, porque... No te maté. Yo estoy bien, en verdad. A ella le vamos a dar... Que hablo. Hasta coquilla me dio el bebé. ¿Te gustó? Me gustó ese habladito, en verdad. Ok. Ella habla bonito. Hola, papi. Vamos con la siguiente. Esa es como que le pide un filtro ahí. Ah, sí, pero déjame calificar, porque yo no he calificado a la que me hablo ahora. Le vamos a dar un 6. Con el respeto. Voy ganando, porque a la primera le dimos un 4. Que ya tiene que morir. Hola, mi amor. Háblame de nuevo. Hola, mi amor. Sí, habla, mi amor. Está como muy serio. ¿Tú eres... mangelita, eh? Sí. Te vamos a dar a ti, en verdad, un trepo. Porque como que no me gusta decir, hola, mi amor. Está muy seco. Chao, perfecto. El hueso, te anda duro esto. Esa quiere que le hechicen esa. Díselo, lindo, otra vez. Dímelo de nuevo. Hola. Yo como que conozco Sabo, en verdad. ¿De dónde? Yo no me sé el nombre. Se me olvidó el nombre, en verdad. Pero yo como que me... No, carajo. Yo nunca te hubiera visto. Te la reconozco un poco, Sabo. Cierto. Eh... Deme una pista, algo. Con el nombre. Con las sílabas. Cosas exóticas. Tú eres exótica. Tú eres la más freca. Tú eres... ¿Cómo es? Con N, tí. ¿Eh? Con N. Con N. A mí se me olvidó el nombre, loco. Pero tú no tienes que saber el nombre, porque tú no me habito todavía. Eh... Eh... Vamos a darte a ti... Un 6. Bueno, al menos le da más. Te reconocí la voz. No. Ahora vamos con la vista. Muchachos, ¿a dónde tú vas a llegar? Allá. A 27. Con la vista. Vamos. Tienes que darte así. Yo te voy a pasar las participantes ahora, una por una. Vamos con la primera. Mira... A ver si no le toca la cara, mamá. O sea, me entraste a galletas. El cemento eterno. ¿Es verdad? Visual... Visualmente. Visual. ¿Entonces tú me llevarías? Mira, está bien. ¿Verdad? Ella fácilmente... Nos la llamamos a un par y le tiramos un polvo en el parqueo. Entonces... ¡Ah! Para un par y me gustaría llevármela a ella para una fiesta bajo el mundo. Ok. ¿Cuándo? ¿El 1 al 10? Ajá. ¿El 1 al 10? Ella tiene el flow, ¿verdad? Un 8. Ok, 8. ¿Pero la pasa o no la pasa? ¿Eh? ¿La pasas o no la pasas? ¿Tiene que pasar una? ¿De todas ellas? Claro, con una que tú te vas a quedar. Así que tiene que quedar... Ajá. Ah, bueno. Bueno, pues también. Le di tú un 8. Vamos con las siguientes. Hola. Hola. ¿Cuál es el tema? ¿Cuándo yo la llevo a ella? Tú dices. ¿A dónde tú la llevas a la primera fiesta? A la floquita esta. Ya está todo. A un restaurante. A ver, le pide comida. Le voy a invertir como 10 mil pesos comida, eh. Y una par de picapollos de tigre. No, ya está todo ella. Tú al gimnasio, ya está todo. Sí. No te equivocas. Ella es Frisney. Yo sé que ella es Frisney. Con ella es que yo voy a gimnasio. Cuando tengo una barriguita con un medio de pariguaya. Para robarle las... Las proteínas. Y las suplementas. Claro. Ya está. Del 1 al 10. Ella le va a dar un 9, por el respeto. Un 8 y un 9. Vamos con la siguiente. Con la cristiana. Exacto. Mi amiga esa. Dale, dale. Relevo. En verdad, yo me la llevo a ella hasta pa'l cine. Oh, el nombre te sabe de todo. ¿Eh? El nombre te sabe de todo. Hasta pa'l cine nos vamos, en amistad. Bueno, bueno, bueno. En cine, amistad. Yo nunca he ido al cine con un amigo. Ay, yo sí. Yo sí. Podemos ir al cine, donde tú quieras. Como quieras, para tú que una primera vez. ¿Quieres ir con nosotros? Obvio. No, 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 no. No, no, no. Voy a sobrar después. ¿Qué más me gusta? Te puedo llevar pa'l cine. ¿Ves? Ok. Entonces, dale unos 10 para él. Un 10 ahí. ¿Un 10? Amigos pa'l... Ay, 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 ay. Amigos pa'l cine. Gracias a los que son amigos. Entonces... Entonces, la última. La que tú no te acordabas del nombre. Yo no recuerdo el nombre, pues yo la conozco a ella. Dale una vueltica pa' que él... Bueno, la madre que me... Ya tanto, ella tengo una peluca de tigre. Y tengo pelo. La aplicaste ahí. Y tengo pelo. ¿Qué fue? Quiero el pelo en donde abajo hoy. No, yo me lo quité pa' ti. Ay, yo me lo quité pa' ti. Ay, yo me lo quité pa' ti. ¿Pa' dónde tú me vas a llevar? A la loca mía, a la loca mía. Es cruda ella. Es cruda. Sí, a ella la podemos llevar... A dar un masaje los dos, con final feliz. Y de algunas alturas de fritura que fue. Una vaina de tigre. Pero tú supiste. Tú tienes que esperar que me den el masaje mío primero. Y después cuando te vayan a... Cuando te vayan a dar el tuyo. Tú vas a creer que otra persona que va a hacer igual fue una yo con la guantilla. ¿Pup? Ya. ¿Entonces denle uno al diez? Eso. Denle uno al diez pa' ella. ¿Eh? Denle uno al diez. Le vamos a dar ella un ocho por eso. ¿Un ocho? Ok, está bien. Está bien. Denle uno al diez, está bien. Yo le doy un siete a él. ¿Cómo? No me entiendes. ¿Un siete por qué? Ya había sido chisperos. Ah, ok, ok. ¿A ti te gustan chisperos según dicen ahí? No, es por la vestimenta en verdad un poquito. ¿Qué tiene la vestimenta? ¿No es tu flow? No. ¿Cómo te gustan a ti? No. A él le gustan más a ti mucho que yo porque yo estoy muy duro hoy. Claro. Es para, yo parezco un mantel hoy. ¡Exacto! ¡Eso es lo que yo iba a decir! ¡Eso es lo que yo iba a decir que tiene la ropa como mantel! Yo iba a decir... Yo iba a decir... Pero una cortina es loco. ¡Sin hacer reguero! ¡Una cortina! ¡Swing abanique! Alimenta a tu familia con el paquete de princesa. Vamos a eliminar una. No, no, no. Pero él está todo en verdad. Vamos a eliminar una. Ella es mi. Le dije su verdad. ¿Cómo no me eliminas? Para que no te damos que siete. Ni que... Ni que... Ni que... Se fue. Oye, entonces... Pasen aquí la tres. Enfilita, 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 enfilita. De la tres. Al final, con la que yo me quedé, que le dan un bicocho, una vaina. Sí. Bueno... Deberían darle una recompensa. Es que para acá. A veces... No, no. Se le da su... Se le da su recompensa. Se le da su recompensa. No, ahí hay tres bicochos. Ahí hay tres bicochos. Todas esas mujeres son amigas mías. Ellos no ando ahí, tú sabes. Pero yo no soy amigas. Ah, pero tú eres... Tú eres... Tú eres el que tiene más amigas. Mejor porque dime tú. Yo soy tu amigo fiel. Son colaboradores. Entonces... De la tres. Tú le diste... Un 9 a ella. Un 10. Un 10. Y 10. El último es la que tiene más. ¿A cuál tú eliminas de esas tres? Dímela en verdad. ¿Te lo puedes ayudar? Yo soy tu amigo fiel. Claro. A la que tienen algo mariposa en la tienda. Es que no te puedo elegir, mi amor. Porque después tienen falta. Claro, es verdad. Sabes que tú estás todo en el mundo tuyo. Así que para el cine va. Exacto, para el cine va. Para el cine va, claro. Así que ese alma lo mata. Detrás de cámara. Y que a mí, me imagina. Entonces... Ahora las chicas tienen que hacer una razón por la cual ellas creen que deberían quedarse contigo. Cada una. Dele, influyan. Mi razón es... Que tú no vas a gastar en mí. Te voy a economizar todo el dinero que tú ganas. Y lo vamos... Tú eres contable. Pero ¿gastar en qué sentido? ¿Por qué? No, pero ¿gastar? ¿Gastar en ti? ¿Para que te vayas? ¿Gastar en ti? ¿O comer, beber? Porque son... A mí me gustan las mujeres de tallita también que me hagan mis regalitos. Aunque a mí no me han tocado mujeres así. Ah, pues yo soy un 10 de 10. Ok, ¿tú podrías ser la primera? Sí, yo soy un 10 de 10. A ver, ahí está ella, ella es de tallita. Entonces... Romina, una razón por la cual tú crees que el brujer vive en casa contigo. Realmente tú la vas a pasar demasiado bien conmigo en cuanto a vibra, energía, tiempo, calidad, energía. Y realmente yo no te voy a economizar porque así como tal vez tú inviertes en mí, yo también lo puedo hacer en ti. Tú decidas. Tú estás bobo entonces. Ay, un fallo, un tío técnico. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no, yo no ando en eso. Pero bien la puedo pasar yo con la chica mía que no voy a gastar ni un peso. Eso te dice ella a ti ahora. Ok. Tienes que tener palabras, lo que están diciendo aquí eso es. Claro, claro. A veces no es así. No es así. Pero que ella no... Yo, yo que Romina, ella no, 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 no dio una definición bien, diga que energía, diga que luz, diga que luz, diga que luz. Eso está de moda ahora, diga que la vibra. No, tú sabes que importa mucho una persona que te dé estabilidad, que tú conectes con ella, que tú pases un tiempo bien y que tengas química. Porque no vale de nada que ella tal vez te ahorre tu dinero. Química en qué sentido. Química sexual, química blando. Muy bien ahí. Y Romina, hoy, Romina tiene una cualidad, que ella lo dice en todos los videos. En todos los videos. Yo lo tengo que decir. A mí me gusta que me mames m*****. Tienes que la parte se pula con jabón limpio el viejo, que es lo que va a bajar por ahí. Dí que bien. Ella dice que ella siempre anda con esto en Castilla. Claro, eso está clean. No, eso es rico, a mí me gusta m***** todo eso. Claro, yo también te mamo todo lo que tú me pidas. Yo también te mamo todo lo que tú me pidas. Yo te mamo todo lo que tú me pidas también. Entonces, llegó el momento decisivo. Porque esta lo que está disque, disque bregando, pero esta no me ha dicho cómo va a la vulva ni nada ni nada. Ay, no hay nada. Cuando viene a ver ahí se me... Bobo. Ay, bobo. Cuando viene a ver ahí se me... Bobo. Ay, bobo. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué? Que si te ayudan allá. Sí, te lo hace a quedar con esto. Déjame hacer un beso de tres. Es que ya tienen que ponerse... Claro, eso no es con él que hay que hablarle. Yo voy a ella, yo sé que ella sí. No, no. Mira, ayúdame a ver. La que tiene el culo más grande. Ay, dése una vueltica. No, espérate, espérate. Vamos a voltear una por turno. No, porque a mí me gusta que se vean desaparecidas, eh. Que estén flacas. A mí me gustan flaquitas y yo no ando bien en culo. Ok, la segunda. Delante de ella yo... Lo que me va a tener un pantalón con lo que tiene es más accesorio que... Cuando viene a ver es por eso. No abre, mantén. No abre. Ya se le ve que tiene un culito rico. Ella esa negrita. ¿Cómo va a dejar tener un novio también? Extra. Aparte de ti. No importa. Ah, pero vamos a ser felices entonces. Vamos a ser felices los tres. Porque ella tiene... Ella ya la hueles y ella tiene su chico también. ¡Va, muchacha! Porque ahorita en la cita ciega... Sí, pero ella tiene su chico, yo no. Ella me dijo que tiene su chico. Ella tiene su chico, yo no. ¿Qué hacemos? Permítale, ¿por qué tú le damos...? Nada, que tú eres mío y ya. Y ella que se cuide. Bye. No, él tiene que decidir. Decide tú entonces. Oye, ¿cuál es mi decisión? Yo quisiera que los que están afuera me ayuden. Lo que ellos digan es hoy. Te amo Nicole. Te amo Nicole por Romina. Nicole. Vale mi voto. Claro. Coño. Ahí está ella. Ahí está ella. Ahí está ella. Es más sádica, eh. ¿Cuál más? Boten todos los tigres que están aquí. Mira, no te lleve por hablar que él es la oscuridad. No, porque no. Se le ve que más mala que el diablo. Yo no hablo mucho. Yo lo que no hablo mucho es... Yo no sé qué es lo que ella dice porque ella tiene su marido ahorita. Cuando tú la quieras ver, ni siquiera hay tiempo para ti. Sí, pero eso es otro segmento. Sí. Ok, ya el público dijo. Sí. Ya eres tú que tienes que decidir. No sé. Coño, digo Romina. Qué difícil. Coño, Romina, tú eres amiga también. Echa pa' acá. Echa pa' acá. Otra. Yo estoy indecisa porque las dos están ricas. Porque ya yo... Había más mujeres y yo las califique. Claro. Porque tengo decisión no propia. Demasiado, demasiado decisión. Me estoy acomodando. Ok. O váyanse por ahí. Ya, nos quedamos elegidas. Me siento elegida. Vámonos, trío. Vámonos. Vámonos. Se va a tu casa. ¿Y entonces de qué? Vámonos.